Ahora que te has marchado Ya no disfruto tanto el dinero Y en las noches no duermo Porque me atacan tantos recuerdos Tanto que tú me amabas Y me cuidabas Yo no lo niego Pero no pude verlo Porque el dinero me puso ciego Yo tengo una pena que no me la quita Ni ven de moe con pelitas Ni prendas, ni chicas bonitas Solo tu presencia, solo tus caricias Yo tengo una pena que no me la quita Ni ven de moe con pelitas Ni prendas, ni chicas bonitas Solo tu presencia, solo tus caricias Pensé que no te irías Por el dinero que yo cargaba Y ahora lo tengo todo Pero sin ti, no tengo nada Pero sin ti, no tengo nada Ni ven de moe con pelitas Ni prendas, ni chicas bonitas Solo tu presencia, solo tus caricias Solo tus caricias Solo tus caricias Solo tu presencia, solo tus caricias Gracias por ver el video.